A ver, a ver, a ver, a ver, ¿de quién está acá? ¿de quién está acá? Para leerlo, para leerlo, ¿de dónde va? Radio Meerza no lo hizo, no lo hizo. Gaspar oendo, coger oendo. 20 capas de cerveza... Ay, ay aprente, 5 de la 20. Ahora lehería a la 30. A la cita de pastor a la cita de pastor. Se acabó la cita de pastor. Se acabó. Se acabó la cita de pastor. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a la gente que viene de la costa, debe dejar para los niños, debe dejar para la gente que viene de acá de la tierra. Ahí está, ahí está, está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo con la china. Ahí está, pastor, pastor, palín 7. Nos borramos, nos borramos. Vamos a ver. Tenemos una cinta de peregrin. Tenemos una cinta que dice que... ...que es una cinta de peregrin. ¡Dé, no es rara! No lo necesitas, dale, ya, y cuaderno automáticamente ahí ya, ¿sabes? ¡Ah, papá, ya, ya! ¡Ah, papá, ya, ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se viene, se viene, se viene el parrante, se viene! A ver, no voy a botar el parrante, ni más, ¿ah? ¡Boten todo lo que tiene que poner el parrante! ¡Se pide el parrante abajo! ¡Ahí está! ¡Bota, bota, bota! ¡Bota, bota! ¡Lama muchi, lama mucho! ¡Ay ye, ay ye! ¡Ay ye, se caí, se caí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Llena! 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 ¡Se va hasta el otro punto! ¡Ahí está aquí a ver! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esta vez a ver a ver a ver a ver los que tienen galto pueden partir con los que no pueden mucho a ver a ver, demostra, hay que realizar todo lo que tiene Marto No hay que comparte porque no tiene mucha ilusión. ¿De qué estará comparte? Ahí va, ahí va. A ver, a ver, a ver, a ver, no se vaya la gente, que todavía está guardada la mitad, que no se vaya la gente, que está guardada la mitad. ¡Ahí está la soporta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A ver, banda, banda. ¡Atención las soportas! ¡Vio detalle, violeta! ¡Vio detalle mucho la voz! ¡Vá, comate un poco! ¡Vá, comate un poco! ¡Vá, comate un poco! ¡Gracias!